Señores, la verdad que ustedes son un cast. La historia de este artista que viene a continuación, quizás se puede parecer mucho a la tuya. Es una historia muy común. Él nació con un don, con un regalo de Dios. Y simplemente la idea de él era otra. Hasta que se dio cuenta que con su palabra cambiaba vibra, que con su voz cambiaba la forma de la gente comportarse. Para bien y para enfocarla al grande, a Dios. Tenemos en el show del mediodía, con mucho honor, a Christopher Henry. Christopher Henry, don de Dios para ti. Comparte con nosotros, gracias, en el show del mediodía. Como saqué, quiero subir. Lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirarte a ti. Y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Jesús. Soy pequeño, nada más. Me das de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa. Ven, entra en mi vida. Cambia toda mi estructura. Ven y sana las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Señor, haz un milagro en mí. Como saqueo, quiero subir. Como saqueo, quiero subir. Quiero verte, mirarte a ti. Y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Jesús. Soy pequeño, nada más. Me das de tu paz, dejo todo para seguirte Entra en mi casa, ven entra en mi vida Cambia toda mi estructura, ven y sana las heridas Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi bien mayor Haz un milagro en mí Entra en mi casa, ven entra en mi vida Cambia toda mi estructura, ven y sana las heridas Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi bien mayor Haz un milagro en mí Entra en mi casa, ven entra en mi vida Cambia toda mi estructura, ven y sana las heridas Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi bien mayor Haz un milagro en mí Porque tú eres mi bien mayor Haz un milagro en mí Dile de tu santidad, quiero amarte solo a ti ¡Gracias!